muy buenas mis dracolitos que tal estáis bienvenidos a la guarida aquí estamos de nuevo en stranger things el juego estamos con el capítulo 4 vamos a darle cañita tenemos que empezarlo vale llevamos una hora y media de juego aún nos queda muchísimo muchísimo juego vamos es verdad estábamos con el tío de la linterna un segundito que quiero vamos para afuera y repasamos que nos faltaba por hacer vale 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 podríamos ir a por lo de esta chavada o por nuestro colegio lo que yo voy a hacer primero vale vamos a intentar conseguir el cabrón hijo de bruta no 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 a la a la base y lo tuite hasta luigi me está dando ahí con una llave de inglesa este sitio lo dejamos cuatro capítulos me da mal rollo la morgue hay que susto mal ahora espera quiero comprobar que estoy yendo bien parece que sí sí estamos yendo bien sí de hecho tendríamos que bajar ahora izquierda lo bueno esperamos que igual resulta que está cortado voy a comprobar lo primero a la verdad no me has dado no me has dado no me has dado soy coro más que tú y que me pilla ala va no tengo por no tengo poderes a la espera what a que tenía tres puntos de vida que soy tonto del rabo y no me había dado cuenta no me había dado cuenta de que no teníamos vida ahora es verdad que es que el otro día habíamos quedado muy tocados hay chaval no sabes con quién te has metido pues efectivamente está cortado es verdad bueno pues vamos para arriba bueno digo igual tenemos suerte y de su reaparece sin de su cita reaparece no no quiero quiero vida no me despiedra también con las aves eso es ya estamos azul si estamos ahora me das otro no te digo muy bien pues para arriba gente vamos a seguir con las misiones ya hablaremos con la que espera 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 no he visto tan rubio que dicho es real no puede ser mala gente creo que se ha matado entre ellos es posible es posible muy bien vale creo que es aquí en la planta alta de emergencias vamos a comprobar primero a pues no con dinamita venga hombre y serán la otra punta literalmente hablando en la otra punta del mapa madre del amor hermoso esto es brutal gente esto es brutal vale tengo que seguir la carretera que asco bueno que le vamos a hacer no se puede tener en serio en serio si me van a hacer seguir literalmente toda la carretera me da algo menos mal que con la bici esto se nos pasa volando cambio de cambio de carril como me da la gana dirección contraria a favor dirección contraria estamos yendo bien estamos yendo bien espera what esta no no estamos yendo bien no hay nada para bajar por aquí directos así sí que hay sí que hay sí que hay qué susto estamos a medio camino cualquiera de los dos puntos nos vale adiós luigi has fallado por eso te voy a perdonar la vida ahí oh yeah os estoy vacilando un segundito gente teníamos algún tipo de misión no 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 quería salirme que tenemos tenemos sal una cinta de vídeo vale no no lo de la cámara ya lo habíamos hecho es verdad no me acordaba estaba revisándolo porque no me acordaba ahí va qué agresivos son los búhos en este bosque yo alguno me he encontrado saliendo del parking el búho no yo precisamente algo muy curioso y flipé en colores vale esto parece ay que me dan oh una plaga de sheriff yo quiero eso ahí va a mí no me jorobes eso es quiero toda la vida gente toda que con toda la vida hacemos críticos tú me has intentado pegar así que también te vas a morir de cuatro toques oye vale vida vida por favor que no quiero piedras quiero vida 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 quiero vida vale tenemos que coger dinamita oh dios mío un portal en serio hoy va como otra vez otra vez hoy ve soy dios mal rollo bien no me dan nada corazónes vida dinero todo me vale de dos golpes me llega como podéis ver si estamos pulvidas reventamos madre mía es que de un golpe los destrozamos vaya diferencia gente vaya diferencia oh monedas de 10 en 10 me gusta que me deis oro es bueno no cabrón eso no me lo esperaba vale salimos luz me ha dejado fiega la luz eh what oh 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 esto no es bueno no 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 tú no tú no miércoles es verdad eh que es eso de que resuciten perfecto 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 vamos con un morenito y le vamos a dar caña eh eh a mi no me pillas por sorpresa cabrón oh a mi ya ninguno me sorprende madre mía lo que hace con la linterna te ciega hasta cuando estás de espalda chaval sabéis ese tercer ojo que todos tenemos en el culo pues este tiene puntería para cejártelo igual hace un blanqueamiento con linterna tío esto mal rollo me da la forma de colocar las cosas da la impresión de que sea la zona de vos sinceramente parecía una sala de vos un corazao y mi tenete alto 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 hola pero a donde me he venido yo bueno claro hemos utilizado oh no puedo pedalear aquí bueno hemos utilizado el túnel que de la derecha el que hemos abierto extra así que supongo que será el de la izquierda el que nos mande a la salida buena veo ese suelo y agrietado y me pregunto si será por algo llegado a la verdad que no te hace falta que con dos golpes te llegan que estás un full si señor como mola este tío cuando estás un vida que los jodidos de verdad son estos chiqui chiqui vamos muy buena tío muy buena vamos ahora te voy a dejar si a mi tampoco me cuadran los cálculos peligro desprendimiento de rocas ajá tnt por supuesto unos niños tienen alcance a dinamita genial venga vamos nos toca pedalear otra vez eh has dicho que si tienes cuidado puedes tirarte abajo ¿verdad? pues venga quiero verlo ¿en serio? tan fácil ¡hola! no cabral mamón nos acaba de jorobar bien y esto ¿para qué? la verdad es que me pica la curiosidad gente porras esto vale esto es un puzzle ahí va oh entiendo no 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 entiendo nada a ver un segundo gente esto vale bien sí ¿y ahora qué? así mejor Javi si utilizas el cerebro molas mucho más tronco no pero dale un solo golpe tío madre mía a veces a veces tarda un poquito eso es verdad eso hay que reconocérselo oh sí oh sí estamos a uno de recuperar toda la vida ya solo por cabezonería quiero quiero ver lo que hay gente quiero verlo vale es que soy idiota es que no era así era ahí 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 y como no decía un pelo rompo eso también ala madre mía cinco golpes para reventar a uno de estos estás de broma no me compensas en absoluto tío esto creo que no sí efectivamente va a ser que no vale primero lo primero es lo primero gente dinero quien me lo hubiera imaginado tanto puzzle para unas monedas tristes y pobres monedas o este es fácil o puede que no en serio gracias ven aquí ven aquí ven aquí ahí estamos uno dos tres nada otros tentaculos menos luego será cuando me manden venir por aquí en plan obligación ahí va espera espera que solamente te he dado dos golpes pues yo no entiendo por qué vale no nos da tiempo que va que va que va vale necesitas herirlos todos pero en el orgullo no tío a ver esto esto tiene que ser más fácil de lo que lo estoy pintando yo hola no tío adiós se me está yendo mucho la olla hola claro caray que eso no joder lo he dicho gente que se me está yendo mucho la olla no evidentemente es evidente que este tiene que ir a la derecha ahora voy a probar por abajo creo que ya está pues va a ser lleno vale 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 creo ahora ahora debería ser no 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 por qué por qué te alejas de mí a ver tío es que da con un fenómeno que no te lo estás complicando tanto o igual o igual sí que me lo estoy complicando ya demasiado pues nada pues nada que no a ver a ver por favor vamos a intentarlo un par de veces más pero si les hemos dado los tres es como se come eso ahora va a resultar que hay que activarlos todos a la vez o qué pues mira yo casi que lo voy a ir pasando porque nos está costando media media vida gente y estoy siendo generosos con el media vida generoso perdón y creo que justo ahora lo habíamos hecho bueno da igual da igual adiós yo me voy por aquí tú te vas por allí y el mapa nos dice que deberíamos ir hacia aquí otra vez así que para arriba que no que no quiero superpoderes ay que me pegan que me pegan maltratan a un niño bueno gente perdonad por ese por ese petardazo que acabamos de sufrir ahí mi orgullo pudo conmigo es verdad esta es la casa es hacia donde voy es hacia la izquierda así adelanto ah corre golfa que te matan los búhos ahí va ahí va de chiripa en serio ahora mi salud máxima ha aumentado que guay que es esto que es esto que es esto la death note o que ay dejadme pájaros madre mía que agresividad por dios anda que os den búhos búhos teníais que ser no quiero piedras hombre si me las das las cojo pero quiero corazones y monedas luigi te acabas de ganar un poderoso enemigo y me lleva a tu caja de herramientas ala no no tenías nada dentro no me sirves de nada inútil vamos por arriba y a ver que me encuentro no 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 kingdom Creo que me he desviado un poquito, gente Sí, un poquito Eso por huir de un pájaro ¿A quién se le ocurre escapar de un pájaro? ¿A quién? A mí, por supuesto, a mí ¡Dios! Con el hermano gemelo de Luigi Nos acaba de reventar el condenado de un golpe Y todo por intentar esquivar A este personaje que no es un ciudadano ejemplar ¡Oh, vida! Por cierto, ¿y esto a dónde nos lleva? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, lo que estoy viendo yo ahí! ¡Ey, mierda! ¡Qué susto, qué susto, qué susto! He visto He visto al oso y me he cagado vivo, gente ¡Ey! Objetos Estoy cogiendo quizá demasiados objetos, ¿no? Vale Aprendido la lección Es mejor enfrentarse a los pájaros que huir de ellos Porque los cacho mamones no te dejarán en paz ¡Ey, guay! ¿En serio? ¿En serio? ¿Este es el lugar secreto al que deberíamos llegar? Pues estaba un poco indicado con flechas de neón, ¿eh? Básicamente les ha faltado un letrero diciendo venid aquí, aquí está todo Lo que mola está aquí ¡Hombre, si lo habéis puesto! Acaba de explotar en cuanto le hemos tocado en lugar de detonador, eso debería habernos matado Toma, con un bate de béisbol, por supuesto Bueno, estamos en las cloacas, gente Un lugar maravilloso Un buen sitio para venir de vacaciones Si un día os aburrís Ya sabéis ¡No! ¿En serio? Vale, desconocía que pudiera pasar eso Si lo sé Ok, todo el mundo atrás ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya mierda, Bug! Perdón, gente, pero creo que me adelanté un pelín de más ¡Hala! Hombre, pues si hay derramamiento de residuos tóxicos Yo ahora mismo debería ser un poquito Radiactivo, ¿no? A ver Ah, necesitamos al canijo para poder entrar ahí ¡Yupi! ¿Y cómo hago yo esto? ¿Cómo llego hasta ahí? Esto Sí, voy a hacerlo así No, pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Madre mía Vamos, niga Que me la acabas de liar, pero bien ¡Ay, qué divertido! ¡No, pero no te... ¿Por qué? Es que se mueve automáticamente, gente Como le deis una sola vez, ya está ¿Os habéis quedado? Ok ¡Oh, vida! Tenemos seis ya de vida No, 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 esto sí Así, así Vamos a cruzar, rápido Que estos son capaces de liarla y volverla a encender solo Estas cajas nunca me dan nada No lo tengo muy claro yo ¡Hala! ¡Adiós! ¡Falso Luigi! Mira que ir de azul en lugar de verde En fin ¡Ajá! Vale, esto es un puzzle Vale, 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 vale Creo que... Así, así, así Ahora sí Uno de cinco Bien Perfecto Ni he hecho adrede, gente Bueno, es que si lo hago adrede no me sale, eso seguro Venga, vamos Ostras, qué pedazo de sala Vale, vamos a ver A ver, tendríamos que ir por aquí, por allí y para allá Pero... ¡Stunealo! Madre mía, tenemos que darle cinco veces a este tío Es muy fuerte, gente Es muy fuerte Es un bestia con ropa Vale, vamos, vamos, vamos Por fin El tema de los puzzles Es más complicadillo de lo que parece Uy, uy Norte-sur Norte-este Yo voy yendo a donde se me abren las puertas Porras Evidentemente no podemos darle Así que Vamos A cerrar las aguas Por aquí Supongo que será por aquí Vale Tenemos aquí Tenemos que cerrar estas aguas para coger la llave Para poder cerrar las otras aguas Vale Pues no Parece que con esto no llega Entonces Esta es la llave Esta llave nos abría en una sala Con la que podemos coger otra Con la que podemos cerrar esto Coger esa llave y abrir otra sala Y así supositoriamente Repositoriamente Oh yeah Vale, se han parado varias Me gusta, me gusta Paradas, paradas Ah, claro Aquí no te indica cuáles se han parado Solo dónde están Qué rollo Qué mal, qué mal, qué mal Así Eso lo complica todo Mucho Buah Vale, tenemos que volver Eh, no, no, no Qué hago, qué hago Qué hago No había visto esto, gente No había visto esto Oh, esto era un bonus Pues un segundito No, aquí no A saber cuántos me habré saltado Mil perdones Si habéis estado gritando la pantalla Del palo ¡Tú el culo! ¡Que lo tienes delante! Porque no me he enterado de nada Lo mismo que esta sala ¿Veis? A ver, de hecho Creo que en el minimapa Si hay alguna pared así Se veía Y parece que no No Vamos Vamos para abajo Vamos a ver Qué hay por aquí Oh, sí Esto Por supuesto Y otra sala ¿Eh? ¡No! 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 ¡No puede ser! Por esquivar Esa llave inglesa ¿En serio? Vale, ahora sí La que hemos armado por esquivar Una tontería Otra vez ¿Pero cómo puede ser tan rápido El bigotudo este? Diez monedas Me gusta Vale, es verdad que tenemos poca vida Y tienen que ser dos golpes No uno Vale Esto... No Está bien así Vale, eso supongo que lo tengo que hacer Si creo que quiero es volver Efectivamente Aquí cogemos la llave Efectivamente Vale, bien, 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 bien La cosa va avanzando Según todo está planeado ¡Ay! No me puedo salir de ahí Qué pena ¡Yupi! A ver, qué se ha parado ahora No sé dónde está esto Aún no hemos llegado Y nuestro amigo ¿Dónde está ahí acongojado? ¡Ahí va! ¡Qué susto más da! ¡Ahí va! ¿En serio nos acaba de matar una rata Con un doble golpe ahí, papá? No nos ha dejado ni Ni levantarnos del stool De gracia Vale, supongo que ese sí que cabrá Por los conductos pequeños ¡Ajá! Movimiento y ataques rápidos Con la salud baja Genial, vaya combo Entre estos dos Va a estar chulo Bueno, pues empezamos a buscar tuberías, gente Tubería pequeña Porras, no se ven en el minimapa No, pero sí No sé cómo he llegado hasta aquí Pero vale ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Desgraciados! Pero habéis visto eso Ataque rápido también, ¿verdad? A ver, no ¡Hala! Pero sí me han hecho Sacan tres Sacan tres por golpe No me dejan moverme, gente No me dejan moverme Voy a hacer una cosa ¡Ay! ¡Válgame el cielo! ¡Qué dos puñetazos me... O sea, qué dos llavazos me comí ¡A la! ¡A pastar a la vía, chaval! ¡A pastar a la vía! Vale, ¿qué acabamos de...? ¡Oh, yeah! Uno de los... Uno de ellos ¿Aún tenemos otro? ¡Oh, venga! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah, no necesito tenerlo! ¡Genial! ¡Pinta labios rosa! ¡Pua! ¿En serio? ¿Really? ¡Qué asco! ¡Tíos! Seguen un poco más higiénicos No me hagáis eso Vale, vamos por aquí Subimos Vamos a buscar... No, por aquí no Por ahí Hay que buscar todas las tuberías Que podamos encontrar, gente Todas ¡Yupi! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Vale! Menos mal que este tío pega rápido Si no Ya estábamos muertos Y ahora tenemos vida Ahora podemos usar Nuestro super Linternazo Hay que cegar Hay que cegar Gente Hay que cegar Pero lo iremos dejando aquí Porque nos vamos quedando sin tiempo El próximo día Seguiremos con el vídeo No os preocupéis, ¿vale? Se me ha alargado un poquito más De lo que esperaba Por el tema del... Joder, nos hemos pasado mucho tiempo En la selva En la junglita Pero bueno Esta semana Os prometo Que subo la segunda parte De este capítulo 4 ¿Vale? Lo vamos a dejar así Como si fuera un continuará Así que nada más, gente Muchas gracias por vuestra compañía Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis Like, compartid y comentad Y nos vemos en el próximo vídeo De Stranger Things El juego Aquí En la guarida Mañana más Y mejor